...corporal, ¿no? Que la electricidad, digamos, que tiene esta canción también corra por vuestras venas y se transmita también en vuestro movimiento y en acompañar eso como con energía, ¿no? Sí, pero amo como quedan sus voces juntas, amo. Parece que tienen algo súper distinto y a la vez que queda precioso junto. A mí también me ha encantado. Me va a encantar eso, me va a encantar esto. Estás en sus casas y nosotres, aquí todos. Quiero brindar un aplauso a Alex Subago, que vino... Muchas gracias. Especialmente en el marco de tu discaso... Dame un beso, dame un beso. De 20 años que tengo el lujo de cantar, que bueno, después... Un lujo, un lujo. Ya te conozco como compañero, no habíamos hecho algo así, así que reafirmo el artista que sos, la persona que sos y me encantó que seas el coach de mi team. Para mí ha sido una experiencia preciosa y más compartiéndola a tu lado. Me he quedado flipado del talento que tienes en tu equipo y bueno, pues muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Sos un grande, Alex. Sos un placer. Gracias. Eso es lo más. En mis sueños puedo verte cada día y me siento cada noche a esperarte. Por si vuelves y me traes tu melodía. Por si vienes esta vez para quedarte. Y me pongo a pensar en todas las cosas que no te he dado todas las veces que te he fallado y yo lo que quiero es arreglarlo y cuanto antes todas las cosas que no te he dado todas las cosas que te he fallado y yo lo que quiero es arreglarlo y cuanto antes todas las cosas que no te he dado todas las veces que te he fallado Y yo lo que quiero es arreglarlo y yo lo que quiero es arreglarlo